Recientemente se acaba de estrenar una nueva película dentro del servicio de streaming conocido como Netflix, siendo que llegó la cinta titulada Glass Onion para contarnos una nueva historia del detective Blanc, el cual ahora tendrá la ayuda de una chica para resolver un homicidio. Por lo cual luego de haber visto esta cinta de más de dos horas de duración, aquí te iré lo que pasó al final y además hablar de lo que podría pasar con todo esto. Está de más decir que se vienen serios spoilers de la trama. Dicho eso, ahora siempre hago de comer, algo de tomar y ponerte cómodo que esto empieza una buena vez. Primero recordemos lo que pasó al final de esta película para luego ver qué pasó en el desenglace y además hablar de momentos importantes de la historia. Como recordarán en los minutos finales, Helen decide destruir toda la mansión de Mice, luego de que éste quemara la única prueba que tenía en su contra. Cuando todo este lugar esté en llamas, ella se va de este lugar, no sin antes mencionar que Miles está acabado debido a su combustible. Y con todos los demás dando su apoyo a esta chica, se termina la película titulada Glass Onion. Cabe mencionar que no tenemos una escena post créditos. Con esto mencionado y recordado, ahora sí pasemos a ver qué pasa al final de esta película y además hablar de momentos importantes de la historia. Primero, para empezar, hay que hablar de Miles, el cual sin duda lo tenía todo planeado para que nadie pueda arruinar sus planes. Primero, al saber que Andy encontró la servilleta original fue rápidamente para matarla y así quedarse con el sobrerojo y evitar todos los problemas. Pero como Duque se topó con éste en su moto, tuvo que organizar una fiesta con todo el grupo para que sí pueda acabar con este chico antes de que sepa toda la verdad sobre la muerte de Andy. Es por eso que le hizo un trago con harto jugo de piña para que muera de alergia. Sin duda lo tenía todo planeado, únicamente tenía que fingir el juego de su muerte para cubrir el verdadero crimen. Pero claro, no contó con la presencia del detective Bang, el cual con ayuda de Helen descubrieron toda la verdad y así lograron vencer a Miles en su propio juego. Y si bien al final la servilleta original queda en cenizas, todo el imperio de Miles quedará derrumbado, puesto que está comprobado que su nuevo combustible es altamente peligroso. Por lo tanto, nadie buscaría invertir en su empresa y quedaría totalmente en la ruina. Debido a esto, los demás optaron por dejarlo y confesar toda la verdad sobre la servilleta y la muerte de Andy. Así que se podría decir que todo salió a la luz y Miles pagará por sus crímenes. Seguramente el detective y Helen seguirán conversando sobre este caso, pero de por sí todo está solucionado en esta historia. Sin duda, Blanc ha demostrado nuevamente que es muy observador. Y claro, Helen demostró toda la determinación para saber la verdad sobre la muerte de su hermana. Como dato adicional, en un momento vemos que nuestro detective está jugando Among Us, un juego que se puso de moda en el año 2020. Ya no tiene muchos jugadores actualmente, pero sin duda se volvió bastante popular debido a su mecánica de mentiras y verdades. En lo personal sí me gustó bastante esta película de Glassonion. Tiene una historia bastante dinámica y los giros son bastante inesperados. Es por todo eso que yo le doy un 8.5 sobre 10. Por cierto, hay que destacar el gran elenco que se maneja en toda esta cinta. Sin duda es algo increíble ver a muchos actores y actrices en esta historia. Deja en la caja de comentarios qué te pareció esta película titulada Glassonion. Estoy ansioso por dar tu respuesta. Y si quieres apoyar al canal, ya puedes unirte como miembro presionando el botón de unirse. Ya finalizando con el video, no olvides dejar tu like si te gustó este contenido. Suscribirte si aún no le estás para que te interese en una información de películas o series de momento, también alguno que otro anime. Y si deseas, comparte este contenido para que pueda llegar a más personas. Dicho eso, ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión. Gracias por ver el video.